La policía local de Obarco solicita la colaboración ciudadana para identificar al conductor de un turismo que a las 8 y media de la mañana atropelló a una mujer de 78 años en el paso de cebra del cruce de las avenidas de Marcelino Suárez y del Bierzo. Los agentes fueron alertados por los sanitarios de la ambulancia del 061 de Obarco después de que el vehículo implicado se diese a la fuga.